hola solares qué tal cómo estamos hoy te traigo los errores más comunes y algunos consejos si estás pensando en montar paneles solares te hablaré de mi experiencia con mi instalación solar propia desde hace más de cinco años te traeré los errores más comunes al instalar paneles solares hablaremos de la conveniencia o no de montar batería y te daré algunos consejos prácticos basado en mi experiencia vamos con el vídeo si estás pensando en instalar paneles solares felicidades es una muy buena decisión y si estás en ello ya muy muy metido incluso ya tienes presupuestos encima de la mesa te toca tomar algunas decisiones espero que este vídeo te ayude a tomar decisiones informadas a modo de introducción te puedo decir que hay dos tipos de instalaciones principales las que están conectadas a la red eléctrica y las que no están conectadas a la red eléctrica por lo general en las viviendas se montan las que están conectadas a la red eléctrica y es de las que hablaremos en este vídeo acerca de mi experiencia con la instalación solar yo monté mi primera instalación en el 2017 y era un equipo muy básico era un solax de 4,6 kilovatios y tenía 12 paneles en el tejado para la época el equipo estaba muy bien y la verdad es que me dio muy buenos resultados si quieres ver algunas historias acerca de mi experiencia con esta instalación aquí abajo tienes algunos vídeos donde puedes ver toda la evolución desde el primer arranque mi primer año segundo año y cómo llegué a amortizar la instalación en el tercer año más tarde en el 2023 decidí montar un solax más avanzado con más potencia e incluso incluir una batería te hablo de esta nueva instalación en este vídeo que tienes aquí mi nueva batería que te dejaré el link también abajo para que puedas consultarlo si tienes curiosidad de qué es lo que montado más adelante cuando ya tenga un año de datos montaré un vídeo para comparar el rendimiento entre este nuevo equipo que de más potencia y con batería en comparación con el equipo que conté en 2017 vamos con los errores más comunes a instalar los paneles solares la orientación la orientación es crítica en nuestra instalación solar por lo general se recomienda que estén orientados al sur pero esto no tiene por qué ser estrictamente así una orientación este oeste por ejemplo que es la que yo tengo también es muy útil aquí tienes una curva de mi instalación con paneles este oeste la única diferencia que habría con el sur es que a medio día quizá yo no tenga tanta potencia pero sí que me reparte mejor la potencia a lo largo de todo el día con lo cual si no puedes montar sur y tienes opción de montar este oeste quizá no sea una mala opción también dependerá de tus hábitos de consumo si tú sales muy temprano por la mañana y llegas por la noche quizá te interese más tener los paneles orientados al oeste para aprovechar mejor la energía de la tarde sin embargo si te levantas por la mañana y todos tus consumos los realizas a primera hora de la mañana hasta las 12 quizá te interese más bien una instalación que esté al este sur este oeste son las orientaciones óptimas otro consejo que tendría que es un error muy común es no te líes con la instalación no intentes montar brujerías para que los paneles miren al sur intenta adaptarte al tejado de tu vivienda que es lo más sencillo y más económico de instalar generalmente una estructura coplanar es lo más adecuado para una instalación doméstica mi recomendación siempre es si puedes montar las coplanar además siempre siempre has de evitar las sombras en los paneles si un panel tú crees que tiene que o que puede tener afectación de sombras uno dos o tres paneles es mejor no montarlos que montarlos generalmente las sombras suelen ser más acusadas en invierno pues el sol está más bajo lo que es interesante es que vayas observando qué sombras puedes tener sobre todo en la solsticio de invierno que es cuando el sol está más bajo y analizarlo antes de montar o que te monten ningún panel recuerda que una línea de paneles será tan fuerte como su eslabón más débil si un panel está en sombra toda la línea producida como el panel más débil y esto no te interesa recuerda evita las sombras y si es necesario evita montar un panel en la zona donde pienses que puede haber sombras si te está gustando el vídeo por favor déjame un like suscríbete y comparte con tu comunidad si tienes algún comentario me lo puedes dejar justo justo abajo que yo con gusto te lo contesto que paneles solares montar hay dos tipos de tecnologías están los mono cristalinos y los policristalinos son arquitecturas diferentes y por lo general hoy en día se montan más los paneles mono cristalinos pues son más eficientes y más duraderos los policristalinos al principio se montaban mucho hace cinco años porque eran más económicos pero hoy en día la verdad es que no yo tengo la mitad de mis paneles son policristalinos y la otra mitad son mono cristalinos tengo 10 y 10 realmente los mono cristalinos funcionan bastante mejor incluso en los días nublados que los policristalinos los policristalinos además acusan mucho también la temperatura no recomiendo los policristalinos pero no te preocupes porque seguramente no te los ofrecerán porque casi todo el mercado ya es mono cristalino para el panel es mejor un tamaño ajustado a las dimensiones del tejado un panel más grande no significa que vayas a tener más potencia lo importante es que esté bien orientado y que la potencia genere la puedes aprovechar los paneles de hoy en día suelen ser muy muy grandes sobre todo los de 540 en adelante son paneles gigantescos que son difíciles de montar necesitan estructuras más grandes si te ofrecen un panel en el presupuesto de 450 vatios pico tampoco está mal no porque sea un panel un poquito de menos potencia va a significar que va a rendir y peor lo importante es la potencia de todo el conjunto de la línea de paneles un tercer error muy común es no instalar una marca adecuada en muchos instaladores y muchas empresas instaladoras para reducir costes que montan marcas pues de segunda para conseguir material más económico esto no tiene mucho sentido porque es algo que tiene que durar por lo menos 20 años yo lo que te recomiendo es que siempre pidas materiales que sean tier 1 tier 1 no significa tanto la calidad del panel sino que es una lista de compañías que son solventes y que pueden responder en un momento dado no van a desaparecer de la noche a la mañana porque están muy bancarizadas abajo te dejo un link con una lista de estos fabricantes tier 1 y cualquiera de ellos es bueno y lo mismo ocurre con los inversores el inversor es el aparato que transforma la energía de los paneles en energía usable por la vivienda busca siempre marcas reconocidas y te evitarás problemas resumiendo mi recomendación es busca siempre marcas reconocidas y que estén marcadas como tier 1 o un servicio técnico que puedas usar con facilidad que tengan una buena monitorización esto es importante para poder hacer segmento y para mí es muy clave que tengan una comunidad online si tienes curiosidad acerca de las garantías solares aquí tienes un vídeo que se llama garantía solar te dejaré el link abajo por si lo quieres consultar donde hablo en profundidad y con mucho más detalle acerca de la garantía de los paneles solares y los inversores una de las principales dudas que siempre surgen es cuántos paneles monto hay dos políticas en esto de montar paneles solares buscar un ahorro en la factura de la luz entonces montaríamos el mínimo pero si piensas que tu consumo va a aumentar en un futuro porque vas a comprar un coche eléctrico entonces sí que te recomendaría sobredimensionar tengo algunos vídeos que te hablo más en detalle acerca de esto que sería este que tienes por ejemplo aquí cuánto ahorro con cuatro paneles solares o si crees que tus consumos van a aumentar y tienes que dimensionar la instalación para un futuro tienes estos dos vídeos donde te hago el cálculo y te explico muy muy en detalle cómo tienes que plantear este sobredimensionamiento para conseguir un rendimiento óptimo de tu instalación en el futuro pero quizá al precio actual de los paneles solares igual interesa montar todo el tejado lleno de paneles y ahora los precios en obra mate están a 79 euros 89 euros 100 euros el panel y en esta coyuntura que estamos ahora igual y sí que interesa montar todos los paneles posibles independientemente de que los vayas a usar o no toda la energía que produce tú que preferirías montar justo lo mínimo para ahorrar en la factura o llenar todo tu tejado de paneles déjamelo abajo que me interesará saber tu opinión y cómo lo harías en su caso y ya que hablamos de batería esta es una cuestión que a mí me hizo que me doliera bastante la cabeza allá por el 2017 porque claro batería sí o batería no al final yo decidí que batería no primero porque necesitas un inversor que es más caro y que admita para baterías esto significa más inversión ahora mismo las baterías más comunes son las de litio mi recomendación es no montes baterías siempre tienes la opción de la batería virtual y he conseguido facturas cero si quieres saber más acerca de la batería virtual abajo te dejaré dos links donde le explico en detalle la batería virtual cuál elegí por qué la elegí y cómo conseguí tener facturas cero algunos consejos prácticos desde mi experiencia serían revisa el presupuesto con atención esto es crítico los presupuestos suelen más que decir cosas omiten cosas y es donde está el problema en las cosas que te omiten porque claro tú como usuario no sabes realmente lo que te están poniendo en el presupuesto porque no eres un experto mi recomendación es pásate por cualquiera de los canales que tengo de solares tv solares tv chat tanto en telegram como en whatsapp abajo tienes los links y pregunta un consejo más que te daría y este es muy importante es asegúrate que la empresa es una empresa autorizada o con personal autorizado por industria es decir que puedan firmar la instalación y se hagan responsables de la instalación no contrates comercializados a distribuidores a no ser que estés bien seguro que el equipo pertenece a la empresa y no es una subcontrata una cosa que he visto mucho en las instalaciones es que omitan las protecciones dice no no el inversor ya lleva protección al centro pero esto realmente aunque las lleven no es buena idea si las protecciones dentro saltan es posible que tengas que enviar el inversor a reparar y esto es caro y además dejarás de producir siempre te deben colocar las protecciones tanto de alterna como de continua en tu instalación eléctrica todo esto debe aparecer en el presupuesto una cosa que he visto mucho 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 es que no dan las claves de administrador de tu inversor van instalan te están en el inversor y no te dan las claves y exige que tener las claves de administrador de tu inversor he visto muchísimas veces que las empresas desaparecen y tú ya no puedes acceder a los menús de tu inversor porque la empresa ha desaparecido debe estar especificado en el presupuesto que te van a suministrar las claves de administrador y también y lo he visto también muchísimo deben instalar tierra al sistema solar sistema solar debe estar conectado a la tierra de la vivienda o si no es posible a una tierra que se monte adicional para el sistema solar según normativa pero siempre la tienen que montar he visto muchas instalaciones que te dicen no no la tierra no hace falta sí 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 la tierra hace falta y no tenerla es peligroso si tienes un rayo inducido o una sobretensión por el viento en los paneles tiene que haber posibilidad de derivarlo a tierra porque si no irá directamente a tu vivienda y te puede fastidiar la mitad de los electrodomésticos y eso sí que sale caro algo que también es interesante es que se ha de instalar tanto el inversor como las placas solares en un lugar accesible para facilitar el mantenimiento no hace falta que le hagas un mantenimiento a los paneles diariamente pero quizá una vez o dos al año tirarle un poco de agua no es mala idea no hace falta frotar ni usar jabones ni nada simplemente con agua con un poquito de presión es suficiente para limpiar los paneles y finalmente y esta es una recomendación muy muy importante es no pagues el total hasta recibir el boletín y el registro de industria muchas personas pagan o todo por adelantado le ponen la instalación le dicen no ya te mandaremos los papeles y si los papeles nunca llegan porque simplemente no nos hacen no los presentan o como hemos dicho es una empresa que no está autorizada y realmente no tiene intención de presentarlos lo ideal es pagar una pague señal por ejemplo un 20% y el 80% abonarlo una vez que tengas el boletín y el registro de industria y así te evitarás experiencias muy desagradables que la veo muy habitualmente y la última cuestión y esta es importante cuánto cuesta o cuánto debería costar una instalación solar la primera que yo monté en 2017 la verdad que me salió por algo menos de un euro por vatio instalado que es para mí sería lo ideal un euro un vatio eso sería lo ideal pero lo cierto es que a fecha de hoy y con tanta demanda los precios pues van para arriba también dependerá de qué parte de la pensula estés y eso que ahora los materiales están muy muy económicos los paneles están muy baratos los inversores están muy baratos y no justifica que no se puede hacer una instalación de un euro por un vatio pico por lo general y de media me estoy encontrando que rondan más bien 1 con 3 1 con 5 euros el vatio pico instalado pero ya te digo dependerá de la zona todo lo que te acerques a un euro mejor para ti todo lo que te aleje de un euro 30 o así pues peor para ti tenlo en cuenta cuando te presenten un presupuesto y es todo recuerda abajo tienes todas mis redes te dejado los links para los vídeos por si quieres investigar más acerca de este tema y nos vemos chau chau solares